... Se avanzó en el debate con distintas mociones, con distintas posturas. Estábamos esperando que el Ejecutivo Municipal se informe, como había quedado en la audiencia pública, en la primera que se hizo en el Consejo Liberante, las estadísticas y ese informe con las frecuencias, con los horarios, con las ciudades de origen y de destino de los pasajeros, para poder evaluar con datos más concretos estas alternativas. Y, bueno, funcionarios del Ejecutivo Municipal que participaron, dejaron la posibilidad abierta de que aquí, a fin de año, pueda haber alguna reunión de esta característica, convocada por el Ejecutivo Municipal, presentando el informe de estadísticas y los proyectos alternativos para la futura terminal de Omnibus, los plazos que también se arrojaron y que se pusieron a disposición. Son buenos que el Centro Económico, en el plazo del 2016, quiere ya recuperar el edificio para uso propio. La elaboración del proyecto, conseguir el financiamiento y la construcción y puesta en marcha, lleva entre 3 y 5 años y somos bastante efectivos a la hora de concretar la futura terminal de Omnibus. ¿Qué hacemos entre estos 3 y 5 años que tenemos por delante? ¿Dónde va a funcionar? No podemos estar con esta situación durante 5 años más, generando al Centro Económico un costo que está financiando el funcionamiento de la terminal de Omnibus. Y también, bueno, ver cuáles son las fuentes de financiamiento y cuáles son los proyectos más concretos. Los vecinos han manifestado tanto sobre la ruta como el ferrocarril y la postura también del parador de la ruta 9. El elemento nuevo que podemos mencionar que surgió ahora y no había surgido en la audiencia pública del Consejo es que una de las falencias que hoy estamos teniendo y que se va a sentar, sea en la ruta o sea cerca de la autopista o sobre el ferrocarril, es la comunicación interna, el transporte urbano, que hoy nos está costando más trasladarnos dentro de la ciudad en un taxi que un pasaje de Cañada-Rosario, lo cual esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta en una solución integral al problema de la futura terminal de Omnibus. Acá, como decía Matías, el Centro Económico es un privado que en su momento cedió un edificio para un usupólico, como es el tema de la terminal, y en este momento está queriendo recuperar el predio, que es una cuestión lógica. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver como comunidad es justamente tratar de solucionar esta dificultad que tenemos, que va a ser la inexistencia de una terminal de Omnibus propia y trabajar en pos de eso. Obviamente son cuestiones que no se resuelven de un día para el otro, pero es importante este tipo de reuniones, sobre todo porque uno puede escuchar la voz de los vecinos, que eso es por demás de importante. Hoy surgió una voz mucho más fuerte, estamos en el barrio sur y mucho más fuerte la presencia de los vecinos del barrio, donde plantearon la necesidad propia del barrio. Y bueno, como decía Matías también, quedó claro, si nosotros ponemos la terminal en algún punto equidistante de la ciudad, va a haber que darle a la ciudad, por la complejidad que ya tiene, un sistema de transporte intraurbano que sea un paliativo para ese tipo de dificultades. O sea, ya sea que la terminal se instale en la ruta nueva o se instale en el parador en la zona de la autopista, va a haber que sí o sí buscar algún sistema de transporte. ¿Alguien siempre te quiere darle? Seguro, o sea, lo que sí quedó claro es que por cuestiones lógicas del transporte no puede estar la terminal de ómnibus en Plaza San Martín. Eso tiene que, como ya en la mayoría de las ciudades, que la terminal fue erradicada de la zona céntrica, salvo algunas puntuales, buscando algunas cuestiones lógicas de vida de acceso rápido, como puede ser en el caso de Cañada de Gómez, lo que es ruta nueva o algún tipo de boulevard. Bueno, así que va a haber que trabajarlo este tema en forma integral y buscar algún tipo de solución con el transporte interurbano, que es una de las cuestiones que notamos hoy que surgió como conclusión. Yo vine principalmente porque después no nos gusta donde ponen la terminal y después salimos a criticar. ¿Quiere participar? Participar, creo que nos corresponde, porque somos en última instancia, todos los habitantes, somos usuarios de transporte. ¿Y usted qué siente como vecina o qué concepto de empoderar de esta reunión, por ejemplo? ¿La consideró muy positiva? Sí, positiva porque la gente, necesitamos hablar y comunicarnos nosotros y decir las necesidades que tenemos, y acá surge precisamente eso, que vivamos donde vivamos, así la pongamos en San Martín y Ruta 9, que ese lugar a mí me parece hasta ahora de los vistos, en más, no sé si positivo, pero más posible, es la comunicación interna. Susana, se habló mucho de la necesidad de hacer una reunión más amplia, como que hubo ausencias o no estuvo muy representada las distintas zonas de la ciudad y quizá eso pueda ser la posibilidad de poder avanzar cualitativamente más en una próxima reunión. Es claro, porque la cuestión es, cuando se presta un servicio, en este caso estamos hablando de una terminal de ómnibus, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental y básica del urbanismo, que es el transporte, por un lado, y la circulación, tanto de personas como de vehículos. Entonces, si nosotros tenemos bien claro cuál es la conectividad entre las personas que circulan para ir a tomar un ómnibus, por ejemplo, o que vienen a la ciudad por algunas tareas, o uno sale para trabajar fuera, tenemos que, todas esas variables tenemos que ver. ¿Qué servicios necesitamos? ¿Qué nos van a prestar? ¿Hay lugar para prestar servicios? ¿Qué tipo de servicios nos van a dar? ¿Cualquiera? ¿De calidad? ¿O no? Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta, porque nosotros no podemos ir a un páramo. Vivimos en una ciudad y de golpe tenemos un páramo para ir, ¿y con qué vamos? Susana, ¿usted usa con asiduidad la terminal de ómnibus? Sí. 30 años viajé porque me jubilé viajando. Así que 30 años viajé para todos lados. ¿Tiene alguna idea entonces de cuáles pueden ser las necesidades del viajero? Sí, es perfecto por cómo se desarrolló el barrio que hoy está la terminal actual. Ese era un barrio común, común, sin ninguna expectativa, digamos, y sin embargo, miren lo que es. Gracias. Gracias.